Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias, un gusto, gracias por venir. Es un gusto para el departamento presentar hoy este libro de dos de nuestros profesores, Pablo Mieres e Ignacio Soaznavar. Yo voy a hacer un conjunto breve de comentarios como para lanzar la cosa y luego ya nuestros hands y nuestros comentaristas pueden seguir. Primero que nada, los jóvenes uruguayos siguen el camino postmoderno que la literatura indica que deben seguir. Eso es bueno. Pero tienen las características particulares de un país desigual en términos comparados y en vías de desarrollo. Marco dos aspectos que me parecen muy interesantes del libro para seguir investigando. Primero, distancias sociales y educativas son muy relevantes. Muy relevantes para participación política, muy relevantes para cultura política y en última instancia, como indican algunos cuadros, muy relevantes para ver esta cosa de si la democracia es el único juego en el pueblo. Por ejemplo, fíjense que en términos de distancias sociales, en el nivel económico bajo, siete de cada diez uruguayos cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Mientras que nueve de cada diez hay una distancia de dos uruguayos. Eso es en el quintil más alto, en el nivel económico alto. Y en materia educativa, seis de cada diez contra ocho de cada diez. Esto no es menor. Segundo, la relación de estos jóvenes con la tecnología es también muy interesante. El nivel de confianza en Internet está entre los más altos de ellos en términos relativos y obviamente en términos intergeneracionales. Y esto abre una puerta sin retorno a un sistema de relaciones sociales y con la información desconocida para generaciones anteriores. Tomen en cuenta que incluso esta generación no nació en promedio con una computadora en la casa ni probablemente la tuvo tampoco en la escuela. Si para generaciones anteriores el problema era encontrar la información correcta, para esta generación... No hay problema. Para esta generación la clave es decidir entre un conjunto de información avasallante que tienen. Como en todo trabajo, Ludo despierta nuevas preguntas y yo tiro tres. Primero, poco sabemos de la relación de los jóvenes uruguayos con la política. Y fantástico sería poder conocer las diferencias entre los jóvenes de clase media con aquellos jóvenes de los estratos más bajos. La literatura internacional nos ayuda menos en eso. Leer las páginas dedicadas al estudio cualitativo nos hace preguntar sobre la relevancia de estudios más profundos en términos cualitativos que nos permitan conocer cuál es la naturaleza de la relación de los jóvenes con la política. Segundo, profundizar el ejercicio comparativo. En primera instancia, en clave internacional. Comparar más y mejor, con más elementos, en la medida que tengamos información, al Uruguay con jóvenes de otros países de la región y otros países occidentales. Y en primera instancia, en la medida que podamos mantener el esfuerzo de ir generando información como la que se genera para este libro, comparar esta generación con las generaciones que vienen y de esa manera poder entender la naturaleza de las relaciones causales entre jóvenes y participación política. En definitiva, es una lectura recomendada. Y bueno, muchas gracias. Le doy la palabra. Muchas gracias. Escuchamos ahora al ingeniero Hans Bomeier, representante de la Fundación Conrad Adenauer en Uruguay. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, mis agradecimientos a los dueños de casa, en persona de Juan Boliachini, por poder compartir esta tarde con ustedes con algo tan grato como es la presentación de una investigación, de un libro, y esto en una época de adviento, donde las cosas nuevas vienen. Bueno, aquí hay una nueva. Si a alguno le falta un regalo para Navidad, se los recomiendo. Este saludo, por supuesto, a los autores, integrantes de esta casa, Pablo Mieres, Ignacio Suarnavar. Felicitaciones y qué alegría poder compartir este libro hoy día con ustedes aquí. Y agradezco, obviamente, a los tres comentaristas que han accedido a luego hacer sus comentarios sobre este trabajo. Diputado Fernando Amado, diputado Luis Alberto Lacalle Pou, y al prosecretario de Presidencia Diego Canepa. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que todos están en mil y un cosas en los últimos días de funcionamiento del Parlamento, de Gobierno. Sabemos que hay tareas múltiples y por eso apreciamos mucho su presencia acá. Y a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos también en esta época del año donde muchas cosas simultáneas suceden. Así que muchas gracias a todos ustedes por venir. Cuando a comienzos de este año, y por iniciativa de los autores, en el marco de una, creo que puedo decir, larga y fructífera cooperación entre la Universidad Católica y la Fundación Conalanoa, aquí en Uruguay, comenzamos a delinear conjuntamente cuáles podrían ser el marco de referencia, los alcances de esta investigación. Lo hacíamos en el convencimiento de que es una condición fundamental para el funcionamiento de un sistema democrático, que exista una ciudadanía activa, responsable y sobre todo participativa. Analizar entonces con rigor académico, que es el sello de marca de esta casa, y visión política, que es el sello de marca de los autores, en qué medida esta participación es una realidad o simplemente un postulado, se convierte, a mi juicio, en un imperativo y una tarea imprescindible para poder entender y descifrar la sustentabilidad y fortaleza de esta democracia uruguaya. El enfoque de este estudio en los ciudadanos jóvenes agrega una componente más. Analizar la participación política de los jóvenes es, por definición, una mirada al futuro, es una especie de prognóstico de salud de la democracia. Un mayor grado de desinterés o una menor participación de jóvenes serían indicadores preocupantes en cuanto al vigor de la democracia y sus perspectivas, mientras que jóvenes activos y comprometidos con la política en todas sus dimensiones, permiten tener una cuota de, yo diría, razonable optimismo respecto a la capacidad de adaptación y desarrollo de esta democracia. Con la publicación ponemos ni más ni menos que material sobre la mesa, material para la lectura, para la discusión, para el debate, para saclar conclusiones y acciones que desde ahí deberían emprenderse. Esas son las tareas pendientes que corresponden ahora a las instituciones y a los líderes políticos, económicos, sociales, tanto adultos como jóvenes. Uruguay tiene sin duda una muy larga tradición democrática de la cual puede estar más que orgulloso y los resultados de este trabajo demuestran que también en el futuro existe un fundamento sólido. Esto, si me permiten el comentario, sin embargo, no debiera ser un indicador de despreocupación, sino más bien un llamado a un renovado y constante esfuerzo, tanto desde la dirigencia actual para los jóvenes de hoy y mañana, para hacer esta democracia un bien común, un valor a cuidar y a desarrollar con creatividad y dedicación permanente. Muchas gracias nuevamente a la Universidad Católica, al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, a los autores, Pablo y Nacho, así como a los comentaristas de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a los presentadores. Invitamos ahora a pasar al estrado al licenciado Fernando Amado, representante nacional, al doctor Diego Canemba, prosecretario de la Presidencia, al doctor Luis Alberto Lacalle Pou, representante nacional, quienes van a hacer los comentarios. Buenas tardes. No definimos todo con una monedita y discusiones un poco más intensas. Entonces, agradecerle a la Universidad Católica, a la Conrad, agradecerle a Pablo, a mi estimado colega Pablo Mieres, que siempre que nos convoca estamos, y especialmente a Ignacio Suanábar, sobre el quien tengo un profundo afecto y aparte respeto intelectual y profesional, siempre que Ignacio me llame, yo voy a estar en la vuelta cuando pueda. Aparte de los gurúes que consultamos, sobre todo en estas épocas de Zafra que se viene, y de los cuales personalmente a mí me merece más confianza por su calidad humana, todo esto es gratis, no voy a pedir descuento. Sí, lo que pasa es que ustedes consultan a muchos, yo consulto a Ignacio. Y el que están consultando, parece que le viene errando, así que cambia. Está haciendo las encuestas entre un tupper, está haciendo el que le... A ver, primero, este estudio que es acabado, que es científico, me dice una cosa que espero que no sea tildada ni de arrogancia ni nada por el estilo, pero los resultados para mí eran esperables. Yo no soy técnico, no soy cientista, simplemente soy un dirigente político que trata de cumplir con su rol, que es conocer, que es querer, que es saber, para después poder modificar. Y la verdad que empíricamente, en el diario Trajinar Nuestro, en Montevideo, Canelones y parte del interior, yo podría haber dicho, obviamente, ni con porcentaje ni nada, que había... El olfato me decía que nosotros estábamos ante este fenómeno. Que es preocupante, porque si realmente creemos que la democracia es el gobierno del pueblo, los índices que nos dan contradicen la definición literal de la palabra democracia. Se supone, vamos a partir de una premisa, de que quienes más necesitan de la democracia, quienes más necesitan del gobierno, quienes más necesitan del Estado y de las instituciones en su conjunto, son los que, por alguna razón, cultural, económica, social, geográfica, están en desigualdad de condiciones. Podríamos asumir, si esto fuera blanco y negro, que quienes no alcanzan niveles educativos, quienes no alcanzan niveles económicos, quienes no tienen acceso a determinada educación o a determinada salud, serían los que más necesitan la herramienta de la democracia para poder emparejar. Es más, las políticas llevadas a cabo casi históricamente en nuestro país, ya hondadas en estos últimos 7 años, tienden fuertemente, no importa si es eficaz o no, si son eficientes, porque no es el momento de tener una discusión con el gobierno, pero tienden fuertemente a penetrar, supuestamente, un paternalismo sobre aquellos sectores que en algún momento de la historia, creo que agravados después del 2002, quedaron al costado del camino y la democracia no les sirve como sustento ni espiritual ni material. Y es la encuesta reveladora, y ustedes lo van a ver en los números, pero la diferencia que hay, creo que lo decías tú bien, la diferencia que hay entre los jóvenes, o sea una franja etaria, dependiendo su nivel económico y cultural, es impresionante y nos obliga a nosotros a rever algunas cosas. Es clarísimo que no va de la mano, ni, vamos a no hablar de gestión, porque entraríamos en otra discusión, pero que la asignación de recursos a una parte de la sociedad, no está viendo, no está repercutiendo en una confianza en la democracia y menos en las instituciones. Por mezclar democracia con instituciones, o las instituciones como la cara visible de la democracia, sobre todo en nuestro Uruguay. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, hay un elemento que puede ser de que no se nota, que no se siente, que no se percibe, que el dinero volcado o la gestión con intención de favorecer a determinados sectores se está notando, o, y esto sería más grave aún, que aunque se esté notando, se desconfía en las instituciones mismas que están tratando de generar que la brecha social se acorte. Ahora, la explicación fácil, la que tendríamos que dar, la que a veces dan los políticos, que es la de lavarse las manos y decir, esto no es culpa mía, es decir, bueno, lo que pasa es que los chiquilines están en otra, lo que pasa es que ya no les interesa. Primero, creo que queda demostrado que hay un porcentaje importante de gente joven que siente apego a los partidos políticos, que siente apego a las ideas y que siente apego a la militancia. Y debo decir, yo que conozco la actividad política desde nacido, no desde nacido porque me crié en dictadura, pero enseguida después, de que estoy viendo generaciones de futuros dirigentes políticos que son mucho mejores a nosotros. O sea, quizá no cuantitativamente, pero cualitativamente, y no estoy diciendo solo que vienen a estudiar esta casa o que van a estudiar otras casas. Estoy viendo gente que tiene la conciencia social, la necesidad de dedicarle un tiempo a su país, a su barrio, a su zona, y que aparte se están preparando. Y eso quizá por los medios que tienen a su alcance. Entonces, cualitativamente creo que tenemos una esperanza. Cuantitativamente no. Y yo no creo que sea porque no tienen eso de joven, de rebelarse ante la injusticia, ni de participar en cosas. Es más, un techo para mi país, pegan un chiflido y se llena de chiquilines que en su vida habían perdido una noche por nada, por ninguna causa, y están allí en un asentamiento clavando por primera vez un clavo arriba de una madera y haciendo una casa. ¿Por qué? Porque el tipo empieza algo y termina algo. Ve que su rebeldía, su rebelión ante la injusticia, ante las situaciones, tiene un principio, tiene una ejecución y tiene un fin. Y en realidad, meterte en una organización política, después los cuatro codazos en la costilla, uno en la nariz, cuatro frases que estos temas de jóvenes, entonces te apartan tipo ganado y chao, te dicen banderas, pegotines, y cuando tenemos un chiquilín que sin perjuicio la da, es una persona que sabe, que quiere, que entiende, es muy difícil en nuestro Uruguay gerontocrático que tenga un ascenso con posibilidades. La otra noticia que creo que puede ser vinculada es los partidos políticos y las redes. Un chico, una chica hoy, ¿qué hace? Se mete en internet, se mete en el Facebook de Diego Canepa, de Fernando Amado, y podría establecer una comunicación totalmente horizontal, porque las redes sociales horizontalizaron la relación entre el dirigente político y el gobernado o el ciudadano. A mí me pasa que yo paso dos días en no contestar un mensaje privado de alguien y me dicen de todo menos lindo. Y bueno, yo tengo que salir a explicar que en realidad tengo tal cosa, tal otra, tal cosa, pero está bien que esa red social que viene a ser la esquina de cada pago, cada ciudad, cada lugar en nuestro país, esté a través de una computadora democratizada. Entonces, la facilidad de acceso a la información, la facilidad de acceso al gobernante, que creo que es un punto a favor de la sociedad moderna, indica también el bypass a las viejas instituciones. Entonces, partidos de 176 años de historia, como el nuestro, que lejos está de abandonar principios inherentes a su condición de ser, tienen que necesariamente hacer su lifting. Y tienen que entender que sus estructuras, fíjense cómo se llama, a ver ayer, fíjense cómo se llama nuestro órgano rector, honorable directorio del par, ya te da miedo cuando entras. Y ojo que se discuten temas muy modernos, muy allornados, hay gente joven, hay diversidad de género, pero hasta los nombres, hasta los títulos de nuestras estructuras, a veces son antiquísimas. Y después, hay algo que yo creo que corre a los chicos, que son las cocinas. Él está todo cocinado, ya sabemos cómo sale, las listas están hechas tres meses antes, la sospecha del que pone plata va al segundo, y el que no pone plata va al quinto. Eso que, que en realidad tiene mucho de imaginario colectivo, pero hay que trabajar sobre el imaginario colectivo, porque al fin y al cabo es lo que primero, uno intuye, o conoce, o siente, después tocará la realidad. Pero el imaginario colectivo, puede decir que, hay barreras, círculos concéntricos, que nunca hacen llegar, a la cocina de, de los políticos. Yo en el, en el Congreso de Unidad Nacional, que tuvimos el 21 de julio, en el apuro de alguna gente, por tomar determinadas decisiones, yo dije, no, yo sé que el mundo este vertiginoso, es, ya ahora, y, hace lo que fue hace tres horas, ya casi no es noticia, pero, para generar procesos de integración, procesos de inclusión, procesos de militancia, primero hay que internalizar determinadas decisiones. Yo no digo, si hay que cambiar la cortina a una oficina, hacer una comisión y una reunión, porque a veces las comisiones son para no cambiar la cortina, pero me parece que, los procesos de discusión interno, de los partidos políticos, permean convicción, y el que sale a un lugar, a convencer, esa persona es capaz, de contagiar, y enamorar. Nosotros poníamos, justo me lo arrimó un chiquilín hoy, cuando sabía que yo venía para acá, me dijo, fijate lo que pusieron ustedes, nuestro grupo, cuando íbamos a, al Congreso Unión Nacional, cuando la causa enamora, revela y es a todas luces justa y noble. Esto demuestra que el Partido Nacional, es capaz de generar una fuerte empatía popular, si deja ver su ser real, dar participación a los cuadros militantes, en la sustancia de decisión política y electoral. Cuanto más se escucha, más se aprende, más se conoce, y mejores decisiones se toman. La participación genera pertenencia, la pertenencia genera proceso de internalización, del discurso, y por ende, la defensa del mismo, es genuina. Yo creo que depende mucho, de nosotros la cercanía con el electorado, tenemos la preocupación de a quienes más le dedicamos nuestro tiempo, y seguramente en los rebelos son los que menos nos entienden, y estará también, estará también, en la capacidad, a veces difícil en los procesos electorales, de ser corto en la promesa, para ser largo en el cumplimiento, de no ilusionar a la gente más de lo que se debe, porque es mucho peor, aquel que se ilusionó y se frustró, que el que ni siquiera tuvo una esperanza, porque a él se lo podemos sorprender con cosas buenas. A otros, si los ilusionamos, seguramente, no eyecte de un partido político, sino que eyecte del sistema político. Hay una canción que, yo pensé que la cantaba Jorge Náser en Níquel, hace muchos años, después, pensé que era, cita rosa, y después me enteré que es una canción de, de Dino, que se llama Milonga de pelo largo, que una parte a mí me, claro, yo todo le doy, hasta las canciones le doy una interpretación política, que seguramente sea una patología, pero, dice Dino, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, y ahí pone una coma, y dice, ya no se queja. Esa persona en realidad se quejó, esa persona pateó, se reveló, buscó ayuda, buscó respuesta, y ahora ya no se queja. Y esa es una persona que le agacha el lomo a la democracia, que le agacha el lomo al gobierno, y que en este trabajo muy acabado de Pablo y de Ignacio, yo creo que nos alerta, no sólo hacia dónde tenemos que dirigir nuestras acciones de gobierno, que creo que no pueden ser miopes, que deben ser hacia todo el sistema, pero sí nuestra comunicación de las acciones de gobierno, y por supuesto cuando nos toque llegar, si algún día nos toque llegar, haber realizado lo que prometimos. Nada más, ni nada menos de lo que prometimos. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Está prendido? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Bien. Bueno, en primer lugar agradecer, a todos los presentes, por permitirnos un rato de su tarde noche, para compartir reflexiones acerca de este libro bien interesante, agradecerle a la Universidad Católica, a la Conrad, por supuesto, agradecerle, obviamente, a Pablo Mieres y a Ignacio Sosnavar, por la invitación, y porque la verdad que, tal como lo decía Luis, yo siento afecto personal, fuimos familia, incluso con Pablo durante un tiempo, pero bueno, las relaciones van y vienen, y los hijos, el hijo de él estaba noviado con mi hermana, y fuimos durante tiempo familia, capaz que volvemos a hacerlo, veremos, son relaciones largas que además se reenganchan a veces, nunca se sabe, y a Ignacio también me adhiero a las cosas que decía Luis, porque siento lo mismo. Y agradecer también la presencia, digamos, compartir, poder compartir, me den la oportunidad de compartir, un escenario con la calle Pou, político y parlamentario experimentado, y en vías de mucho más. No, no, yo soy el primero en decir que tiene que ser candidato. Y me han pegado por eso. No, y de Diego Canipa, obviamente por su trayectoria, y por la investigura, obviamente que tiene. El libro, el libro es un trabajo muy serio, es un trabajo académico, que arroja una cantidad de información, yo diría que mucha es la información que arroja, muy valiosa, y en mi caso justamente opté por encarar un análisis y una forma de presentación para con ustedes, un poco más técnica, si se quiere, no tanto política, y por eso, de alguna manera, traté de guanar una cantidad de cosas en algo que escribí. Surge del libro que los jóvenes aparecen como el tramo etario menos interesado en la política, aunque es bajo en todas las edades. Sin embargo, los niveles de información son altos. Por otro lado, al dato de que se informan de política, se agrega que nueve de cada diez jóvenes manifestan algún tipo de orientación ideológica. la mayoría de izquierda, a medida que se va avanzando la edad, la mayoría es de centro, y centro-derecha. Quizás, será como decía Sastre, todos fuimos socialistas a los 18, y dejamos de serlo a los 25, pero eso en todo caso estará en cuestión. En el libro se preguntan los autores si no estaremos ante una distancia de la política meramente declarativa, si bien expresan no tener claro cuáles podrían ser los eventuales motivos de esa subdeclaración. En lo particular, yo creo que, en particular, no creo que sea una distancia solo declarativa, porque aunque los uruguayos aparentemente se mantienen interesados en política, por otro lado, es bajísimo el porcentaje de los que participan, también es bajo respecto a lo que dicen que tratan de convencer a alguien de su opinión política, e incluso es bajo el porcentaje de los que hablan de política. Desde mi punto de vista, el tema referiría a la distinción entre lo político y la política. Y la cercanía o lejanía de lo que se percibe de estos conceptos. Esa me parece que es la cuestión. Lo político vendría a ser la esfera de lo público, los intereses comunes, la dirección que adopta una sociedad y sobre todo, y sobre esto, digamos, no habría desintegreso, desafección. Como contracara, la política seguramente es entendida y percibida como el ejercicio del poder, el uso y abuso, de ese poder, y del político encaramado en su torre a distancia de la gente común. O sea, puede existir esa visión. Por supuesto que hay algo de relación de tipo esquizoide, porque si estás interesado en las cosas que pasan en tu país y hasta decís tener cierta orientación ideológica sobre por dónde habría que ir, podría deducirse que el involucramiento debería ser mayor. Pero acá está jugando otro tipo de factores, sin lugar a dudas, más generales, para que eso no suceda. La visión crítica de la política, del juego de la política, entonces, está pensando para mí en ese desinterés. por otro lado, también es probable que exista una visión hipócrita sobre la política desde varios ángulos. En primer lugar, no es que no me guste, el problema es que me gustaría tener los privilegios que tiene la política, desde los sueldos altos, pasando por las relaciones, hasta el sentirse importante, y que yo no tengo algo que es típico de la envidia clásica uruguaya. Yo creo que también juega acá. En segundo lugar, digamos, un aspecto en esa visión crítica y algo hipócrita sobre la política, se habla mucho de la calidad de la política. Que solo hay enfrentamientos, que el debate es bajo, que es pobre, que es llano. Y los debates de la ciudadanía, por ejemplo, en algo que decía Luis, en las redes sociales, reflejan una calidad tan baja que en todo caso no sabría dónde estaría la diferencia para quejarse. Porque la diferencia en las redes sociales, en Facebook, sobre todo cuando hay algún episodio concreto, realmente que las discusiones dan pena. O sea, se genera una situación de enfrentamiento y a veces hasta de no escuchar, no leer al otro que es particularmente llamativo. Otro ángulo. Dicen que los políticos no toman en cuenta las opiniones de la gente, pero todos sabemos que cuando abrís el espacio para dialogar, para que todos hablen, para discutir, la gente se queja porque se dice que solo se habla y nada se hasta. Nada se hace. Basta de liberar y más ejecutividad. Eso lo vemos permanentemente. Y en esto pongo un ejemplo del gobierno del Frente Amplio. En algún momento planteó una cantidad de prácticas deliberativas y la gente lo que pidió fue exactamente lo contrario rápidamente. Eso es un dato de la realidad. Por eso creo que hay algo de esquizoide en esa relación. Sin embargo, lo central es que si lo político, lo social, lo comunitario es importante y valorado positivamente, pero la política no interesa o directamente es mal vista, la preocupación real debería pasar por qué cosas estamos comunicando, estamos transmitiendo en los dichos y los hechos los que hacemos política. No es menor que el interés por la política disminuya con el nivel educativo y el socioeconómico. De la gente que tiene otras preocupaciones más cotidianas, los políticos demostramos estar cerca ¿por qué el estilo de Mujica seduce y seduce tanto? ¿O seducía? Justamente, desde mi punto de vista es porque parece ser como uno, lo representa a uno, se siente más cerca, se acortan las distancias. El trabajo también ingresa en una interesante comparación entre generaciones. Ingresa las diferencias intra-generación al contemplar el nivel educativo del socioeconómico y se revela que la juventud, o sea, la juventud no existe. Lo que existe en sí son las juventudes. Si bien existen algunas tendencias que evidencian rasgos comunes, los jóvenes tienen entre sí su propia frontera de origen social y cultural. Esto equivale a establecer la complejidad de la representación de ese universo, lo cual es imposible tomando en su conjunto, sobre todo cuando la verdad aglutinable es un concepto demográfico. Es decir, todo lo que tienen entre 18 y 29 años cuando la realidad es la diversidad en su interior. El trabajo revela que el 63% de los jóvenes cree que los partidos no los representan, pero el 67% de la tercera edad piensan lo mismo respecto a su generación. Por lo tanto, es más un problema de la representación de los partidos que de las generaciones. por tanto, ¿qué sería un discurso joven o un discurso para la juventud? Cuando la realidad es tan diversa. No olvidemos que en Uruguay, como en gran parte de los países en desarrollo y en todo el mundo desarrollado, los jóvenes son cada vez menos en términos relativos por la baja natalidad y el alargamiento de la esperanza de vida. probablemente lo que sí se hace es un discurso para un segmento de la juventud o peor aún, para un cierto estereotipo de la juventud. Resulta curioso cuando se dice que la propuesta por ejemplo sobre la legalización de las drogas es para la juventud cuando en realidad es para un segmento de la juventud y no necesariamente para todos. Los jóvenes políticamente interesados arroja el libro en definitiva son también un subconjunto como hay otros subconjuntos. Por ejemplo existe una movida joven importante en el tema carnaval específicamente murga. Ahora cuando a la gente se le interrogó con qué ritmo musical se identificaba la murga obtuvo apenas un 5%. Es decir los jóvenes que están en la onda murgueda son sólo un subconjunto aunque quizás con cierto interés de por medio se quiera vender que todos están en la misma. Y se podría mencionar a aquellos jóvenes que están en los temas científicos los hay hay clubes hay una movida pero no es representativa de la globalidad sino de un segmento. Desde mi punto de vista los jóvenes interesados en política y que participan en política son un sector de la misma manera que en cierto sentido se representan a sí mismas y no al conjunto. Y esto es especialmente evidente en los resultados de las entrevistas a los dirigentes en el libro que revelan a mi juicio bastante de talenteo en el análisis de la realidad del mundo joven y las propuestas para convocarlos. Por supuesto que como decía Luis estar alejados de los asuntos públicos por lo menos una visión republicana tendría mayores consecuencias que no estar interesados en la murga o en la ciencia. Los jóvenes menos interesados en política manifestan menor apoyo a la democracia que aquellos que se muestran más interesados por lo tanto claramente la visión negativa sobre la política que vimos anteriormente está empujando hacia abajo la valoración democrática. Pero esto es por la edad exclusivamente yo creo que no. El apoyo a la democracia disminuye concomitantemente con el nivel educativo y el socioeconómico pero en general el 72% de los jóvenes y el 79% de los mayores de 60 años poca diferencia prefieren la democracia antes que cualquier forma de gobierno. Seguramente seguimos hablando de lo mismo la desvalorización de la política afecta a la valoración de la democracia. Es curioso cómo se da la siguiente secuencia a menor nivel educativo y socioeconómico menor interés en la política menor apoyo a la democracia y de izquierda. Eso es algo que me llamó la atención y que me parece interesante. La izquierda es más que la votación un partido determinado es una visión de la vida o más propiamente dicho una cierta valoración de lo que el mundo debería ser lo cual no tengo exactamente idea de qué es pero lo que sea eso tiene que ser por acá a la izquierda es como ese sentimiento que se plasma claramente en la valoración de los entrevistados en el libro. Hay una cosa que yo siento que es difícil que cambia y es que las preocupaciones o intereses de los jóvenes pasan por un tema etario por otros aspectos y no por asuntos públicos o al menos la presión social o de los hechos para preocuparse en menor a esas edades. Por otro lado en lo que es otro fenómeno mundial del mundo desarrollado y en desarrollo el concepto demográfico de la juventud 15 a 29 años en Uruguay lo que ya está queriendo decir algo porque en el resto el mundo es hasta los 24 es decir ninguno de los tres podríamos estar representando jóvenes políticos de alguna manera en esta mesa es diferente al concepto sociológico de la juventud que tiene que ver más con el tiempo de dependencia social edad de matrimonio edad de dependencia total de la familia de origen edad de primera paternidad o maternidad que se retrasan con lo cual el interés por los asuntos menos privados y menos individuales se debilita. Lo que sí está cambiando es el uso de las nuevas tecnologías como se hacía referencia aquí que comienza a tener una mayor incidencia en los jóvenes es más los jóvenes le tienen más confianza a internet que los partidos políticos ahora confianza a internet ¿qué significa tenerle confianza a internet? aún sabiendo que el segmento que utiliza las nuevas tecnologías además con frecuencia alta es minoritario el impacto de esa situación aún no es tan claro igual se siguen informando como se dice de política mayoritariamente con la familia y con la televisión no con las redes sociales esto me hace acordar a mí a lo que decía Sartori de la televisión no son los contenidos y es el propio hecho de Telever lo que está cambiando las cosas y si todavía no hemos aprendido a domesticar entre comillas la televisión imagínense lo difícil que va a ser controlar los efectos de las nuevas tecnologías me parece que aquí está vigente y termino con algo que señalaba Luis y que aprovecho para también pasar de alguna manera una experiencia partidaria con respecto a lo que tiene que ver con la militancia juvenil partidaria Luis hablaba de la peripecia general digamos y hablaba un poco de lo de su partido yo estoy de acuerdo en básicamente las cosas que dijo Luis seguramente hay dos hay dos dos situaciones que alejan mucho a la gente joven una es el llegar y encontrarse con que en general las actividades que están esperándolo esperándolos a los jóvenes son el reparto de volantes el reparto de la lista la militancia pura y dura la pegada de afiches etcétera y no de repente estar en un ámbito de toma de decisiones eso sin lugar a dudas y el factor cocina sin duda que también desalienta y desalienta de alguna manera también yo creo que es algo muy tóxico de la política el hecho de cuando uno entra en política y empieza a encontrarse con las lógicas políticas partidarias de la juntada de votos como que todo es una carrera por juntar votos y muchas veces se olvida el para qué o el por qué porque es como una carrera incontrolable de bueno objetivos metas llegar a tal lado llegar a tal lado ganar tal cosa marcar mejor en tal departamento ganar las elecciones juveniles ganar tal cosa países posicionando pero después yo le digo siempre siempre trato de hacer el mismo ejercicio volver al día uno o sea volver al día uno de por qué empecé a hacer política o sea porque un día me salgué en el 2001 en el momento yo diría más jodido para mi colectividad para la colectividad colorada yo soy de la generación del 2002 del partido colorado es decir había que ser principista para estar en un partido que se caía a pedazos que era dueño de la crisis que realmente se hacía muy difícil de alguna manera representarlo porque además nos hacíamos cargo de la herencia de los que habían representado mi partido pero al mismo tiempo salíamos y dábamos la cara para juntar votos cuando en realidad nosotros no teníamos la responsabilidad directa pero bueno esas son cosas de cuando uno elige realmente a dónde va con qué ideas quiere seguir con qué historia del partido se representa o se siente más cercano y yo ahí siguiendo un poco lo que decía Luis yo creo que para evitar las cocinas y para evitar de alguna manera el tema del botijeo del botijeo liso y llano dentro de los partidos lo que hay que hacer es claro hay oportunidades históricas a nosotros nos tocó hundir el barco o sea hundirnos con el barco y reflotarlo y ahí hubo una oportunidad histórica ahora ni Julio María Sanguinet ni Jorge Valle nos la hicieron fácil la primera gran complicación fue tratar de hacer las elecciones juveniles que hoy gozan de muy buena salud y las hacemos cada tres años y esa padrón abierto y votan todos los jóvenes de 14 a 30 años y eligen a sus representantes jóvenes pero al principio la cocina lo que querían los expresidentes ex referentes nuestros era que fuera por cuota política de los sectores yo pongo a los jóvenes del foro gallista yo pongo a los jóvenes de la 15 según mi peso en la interna y esa fue una gran batalla que hubo que dar en la interna para que fuera padrón abierto y que cada uno se presentara y sacara los votos que pudiera y que la representación fuera genuina o sea si la representación de las juveniles no era a través del voto popular iba a ser una fachada doble que no servía para nada y esa batalla la dimos y por qué digo esto porque en realidad en la política la única manera me parece que los jóvenes tienen de abrirse camino es pateando puertas pero pateándolas al lado o sea pateándolas fuerte claro hay que tener un equilibrio para que no te maten antes si es cierto digo es una realidad y tratar de decir lo que uno piensa yo hace hace pocos días cuento la anécdota y termino cuando veía la ola el tsunami que había de apoyos a la candidatura de de Luis Lacalle Pou aquí presente para candidato a presidente me salió como ciudadano meter un tweet que es una arma peligrosa yo sé que a veces hay que pensar hasta 10 o hasta 15 o hasta 20 pero la verdad me salió del arma me pareció está bueno que Lacalle Pou sea candidato a presidente porque me parece que rompe con estructuras tradicionales rompe con cosas previsibles dentro de los partidos es una generación diferente no lleva mochiles o sea me parece que está bueno no se imagina lo que ha sido la reacción de algunos sectores y de algunos correligionarios y algunos no correligionarios en general gente o del frente o correligionarios los blancos me la han dejado pasar más allá que realmente tienen más razones para meterse y no 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 me titularon entonces digamos me parece que igual más allá de esos esos dolores de cabeza que a veces le tocan transitar a uno porque dice lo que piensa está bueno que la gente joven no pierda esa frescura del día uno así como hay que volver al día uno para saber para qué arrancaste hay que tratar de renovar el compromiso todo el tiempo para intentar decir lo que uno piensa a veces le caerá mal a unos a veces le caerá mal a otros siempre alguien se va a enojar siempre alguien se va a enojar pero yo soy de la tesis que en política los jóvenes tienen que tratar de patiar puertas muchísimas gracias por la invitación bueno buenas noches para todos y para todas para mí es un enorme placer poder haber sido invitado por Pablo Mieres y por Ignacio no voy a repetir lo que dijeron tanto Luis como Fernando pero a Pablo lo conozco hace bastante tiempo también no tan cercanamente como Mamado pero tiene una relación personal y tengo que dejar con un aprecio no solo personal sino intelectual también y político Ignacio por más que la calle quiera hacer todos los esfuerzos robárnoslo es un gurú para varios de nosotros y seguiremos haciendo encuestas en los tapers que más no nos fue en los últimos 10 años pero eso lo vamos a ver en lo que viene en el futuro por suerte las encuestas no es lo que define lo define la gente y la gente la va a definir esto pero quiero transmitirle porque escuché con mucha atención a Luis y a Fernando Fernando realmente lo conozco muy poco le digo Fernando porque creo que es parte de un tema generacional de tu tierno pero así a Luis lo conozco bastante más tengo también quiero que sepa una muy buena relación somos no sé si la palabra amigo es una palabra a veces que llena muchas cosas pero yo me considero un amigo de Luis y tengo una excelente relación personal lo cual no quiere decir que discrepemos mucho y que seguramente sigamos discrepando en el futuro aún más y que no quiere decir tampoco que no podamos trabajar juntos como lo hemos hecho como tampoco quiere decir que no podamos trabajar juntos con Fernando y creo que eso es un valor que no nace con nuestra generación porque tampoco hay que creer que las diferencias generacionales hacen que también hay cosas que nacen o mueren con las generaciones hay temas que son de identidad del país y que yo creo que es muy importante que se consoliden y que se demuestre que generación tras generación se mantienen porque a veces consolidar espacios o consolidar mecanismos o consolidar tradiciones también es muy importante y si bien hay una retórica muy fuerte y la prensa y la opinión pública y todo esto que ahora yo creo que se catalizó más fuertemente con las redes sociales que hay una agresividad muy grande no tanto de los políticos yo comparto creo que la gente o las personas que militan o muchos que no militan pero que tienen mucha agresividad a veces hace que la retórica sea mucho más fuerte de lo que realmente el sistema tiene en las diferencias más profundas o en los consensos que muchas veces tenemos más amplios el ámbito donde uno tiene y aprende mucho más esto es el parlamento yo estuve 5 años ahora son parlamentarios a mi muchas de las cosas que dijeron me cuesta porque hay una diferencia enorme yo antes lo decía pero ahora lo vivo la experiencia del ejecutivo estar en el gabinete y estar todos los días por lo menos en la presidencia de la república en la lógica de gobierno y de ejecutivo es una diferencia completamente distinta donde las urgencias y lo que es la agenda cotidiana yo no quiero decir que se trabaje más o menos todos se trabajan mucho pero es completamente diferente el rol las responsabilidades y las presiones en el buen sentido la palabra la presión que se tiene para poder resolver y cumplir con la demanda que se tiene por lo tanto no estoy quitando mensajes creo que ser gobierno implica una cantidad de otros temas que hace que uno en algunos casos varíe la perspectiva de las opiniones que tienen los temas pero yendo al libro yo lo pude ver logié yo lo vi muy preparado con resúmenes seguramente tuvieron el tiempo suficiente y me alegro yo realmente tuve una ojeada muy rápida algunas cosas Ignacio sabe que yo sigo con mucha atención y no solo las encuestas sino que dialogo y nos formamos y en eso hay bastante de entender aparte de la percepción de lo que dice Luis aparte de creer en nuestra percepción porque los políticos todos y los que estamos acá somos políticos antes que nada y reivindicamos la política a los tres tendemos a enamorarnos de nuestros propios errores y el principal error que nos enamoramos cuando empezamos a tener una percepción y creemos que la percepción nuestra en definitiva la percepción lo que nos forma qué está pasando en realidad en toda la sociedad y ese es un error profundo que a veces generamos los políticos por más que se trille y se recorra y se saluda una cantidad de gente y se hable con mucha gente hay que tener a veces la posibilidad de discutir y hablar con gente que es como yo digo a un nivel de gobierno uno no gobierna ni por ni para las encuestas pero son instrumentos importantes a veces para saber cuál es la fotografía real del momento y cuál es la realidad la cual queremos transformar porque todos queremos transformar la política es usar el poder para transformar la realidad pero para poder transformar la realidad primero hay que comprenderla y saber exactamente cuál es la realidad que estamos viviendo para transformar yo comparto con Luis pero a mí era básicamente pero le quiero decir algo a nivel yo sé que hay gente que sabe mucho más que acá que hay un licenciado en política yo apenas soy un abogado y acá hay mucha gente pero yo soy lo sabe Ignacio profundamente cuantitativista me dice en Estados Unidos profundamente cuantitativista creo bastante poco en lo cualitativo tengo ahí un problema de diseño en mi forma de visión de muchos temas yo en lo cualitativo en los estudios le doy poco corte en general pues puede ser un defecto yo creo mucho más en lo cuantitativo para llegar a algunas conclusiones por lo tanto la parte cuantitativa del libro es la que voy a referirme en cuanto a los datos puros y duros y algunas conclusiones que si los autores tomaron que valoro y que vi también rápidamente en esa lectura en diagonal como se enseñaba en el Parlamento cuando uno lee en diagonal rápidamente en primer lugar son esperables los datos si como dice Luis son esperables pero yo tengo una visión distinta para mi el discurso políticamente correcto de los últimos 20 años cuando uno es joven es decir vieron esto confirma que a los jóvenes no les interesa la política que esto confirma que los políticos estamos muy mal que en realidad el sistema está muy mal que hay un... y yo creo que los datos no dicen eso yo leí distinto el libro capaz que estoy equivocado porque acá no quiero debatir con Luis por más que a los dos nos gusta más que a Luis es leche pero yo creo que el libro lo que confirma es algo esperable que no hay grandes variaciones entre el mundo adulto y el mundo joven con respecto a los valores más profundos de la sociedad uruguaya y eso puede ser bueno y puede ser malo en términos democráticos es muy bueno los datos si podemos estar mejor si podemos mejorar si ahora en relación no solo a la región sino a nuestra propia historia los datos de valores democráticos son sustancialmente similares y el corte rápido que recuerdo algunos cuadros el corte por educación y por ingreso económico varía muy poco son algunos puntos más obviamente quien tiene más educación que en general está vinculado a mayor ingreso económico en general tiene una mayor capacidad de conmovisión crítica a la realidad por su propia cultura por su propia formación por su propio entorno familiar que seguramente es mucho más estimulante a la formación y a la necesidad de información para la toma de decisiones y a la necesidad de tener una cabeza abierta en cuanto a las virtudes que tiene de poder percibir ideas distintas y eso hace que tenga una valoración mayor de la democracia pero si uno mira no hay una gran diferencia tampoco hay una gran diferencia cuando yo era realmente joven no como ahora un año que viene cumplo 40 hace 20 años atrás todo el mundo hablaba de la gran crisis de participación 20 años atrás yo tenía 20 años 19 años yo era dirigente de la Federación de Estudiantes Unitarios Uruguay y la pregunta era la FEU no existe nadie milita en la FEU nadie milita en los partidos políticos nadie milita en ningún lado en realidad la generación dorada era la salida de la izquierda la salida de la dictadura que era apenas 10 años atrás y para algunos por supuesto la militancia de los 60 en todos lados y en la izquierda en particular en realidad más allá de los estudios nunca fue una gran mayoría arrolladora de jóvenes que militó en política porque tampoco es verdad que hubo una época en que la gran mayoría de los jóvenes militaron en política ni eso determina la solididad del sistema la solididad del sistema no está determinada por la cantidad de gente que milita que es una categoría distinta que a quien le importa la política a quien tiene una cercanía con la política o a quien le interesa los temas políticos la militancia es algo muy particular es una decisión de compromiso así como se tiene por otras cosas se puede tener por la militancia política y puede ser por muchas cosas por cuestiones familiares personales por convencimiento por ganas por moda por lo que sea pero es un compromiso y es una categoría diferente ni mejor ni peor es distinto diferente es la cercanía con la política en general con eso que es el interés por lo que pasa en la poli porque lo sucede más allá de mi mundo cercano y ahí si se confirman cosas que para mi eran esperables porque si lo vemos hace tiempo lo decía muy bien Luis porque el éxito de un techo para mi país que va todo el mundo primero porque desde hace bastante tiempo esto no es nuevo esto tiene por lo menos de mi generación es así hay una política por issues no en Uruguay en el mundo por temas ¿no? la conceptualización abstracta general de las causas es un tema muy complejo hoy y en el mundo actual de Facebook y ahora de Twitter con 140 caracteres olvídense de conerar discusiones abstractas fuertes o conceptuales para la política hoy desde hace pero no es nuevo yo creo que esto consolida lo que sabíamos hay es mucho más llamativo para determinados sectores jóvenes el ser convocado para temas específicos donde sienten que pueden lograr un resultado concreto inmediato y ahí entramos en algo que para mi lo constata este estudio pero que no es positivo que es la enfermedad de la inmediatiz que tenemos fundamentalmente los más jóvenes y nosotros también porque si bien no somos tan jóvenes somos jóvenes para el sistema político donde si no hay resultado ya me frustro inmediatamente y la frustración me lleva al rechazo del sistema al principio o a la anomia en realidad no me importa y eso si está contratado aquí de que la búsqueda por issues y la inmediatez son hechos que existen permanentemente voy a militar voy a militar por Luis voy a militar por Fernando ah no pero yo pará yo quiero estar en los lugares que se manda y si no estoy al mes entonces me están cocinando ni tanto ni tampoco ni tanto ni tampoco porque no es un problema de querer estar en los lugares que se decide sino también el proceso que decía muy bien Luis que explicaba que no es comisiones para cualquier cosa pero hay un proceso de aprendizaje de todos nosotros y también de formación colectiva de las decisiones porque en definitiva la política básicamente es representar yo tengo un pequeño mastico de todo lo que dijo Fernando dijo Mujica encantaba ahora menos yo creo que sigue encantando mucho pero veremos eso también eso se va a ver más adelante pero lo que está claro es que otros también otros también encantan no pero iba a decir que vos también encantabas Luis no digas ahora iba a decir y hay periodistas por ahí creo que están de búsqueda por ahí decir Karen Padico que me dije que la calle les encantaba me secaba exactamente yo necesito secarte pero hablando en serio y volviendo al tema del libro yo creo que el libro ratifica muchas de las percepciones que teníamos el cual es muy bueno significa que nuestro enfato político no está tan mal y eso es muy bueno para nosotros porque significa que la relación política permanente y nuestra visión no está tan alejada de lo que pensábamos ahora yo voy a decir algo que es políticamente incorrecto yo no sé si es tan necesario que todos los jóvenes se interesen en la política ni creo que sea sano para una sociedad que todos los jóvenes se interesen en la política en la política partidaria y en la política en general lo que es necesario que se mantenga la construcción de legitimidad del sistema eso es distinto y ahí estamos en otro tema diferente yo estoy sorprendido porque a ver si no hay datos que son inconsistentes si uno pregunta hoy a la gran mayoría de los uruguayos que partido va a votar en el 2014 más allá de los candidatos que haya no importa quienes sean los que ganen la interna la gran mayoría de los uruguayos cerca del 65 70% ya saben a qué partido van a votar eso no se da en ningún país de la región en el mundo en pocos porque no solamente por identificación ideológica sino porque hay una clara opinión basada en un sistema de ideas ideológico algunos y de pertenencia por distintas razones históricas o personales que se mantiene en Uruguay lo cual le da una fuerte legitimidad del sistema partido y le da una enorme legitimidad del sistema de partidos legitimidad que en Chile se cayó y Chile que era el otro ejemplo como nosotros se terminó Chile hoy tiene un enorme problema de legitimidad de su sistema de partidos no de su democracia todavía no confundamos porque algunos dicen si se cae el sistema de partidos se cae la democracia es relativo no es así pero Chile tiene hoy una crisis de representación de su partido hoy el gobierno está a muy bajos niveles de aceptación pero la oposición está más bajo que el gobierno y si bien Bachelet aparece como la gran candidata salvadora de la centro izquierda chilena para las elecciones que viene la concertación que era el partido y Enrique Sominami que es muy amigo mío que marcó muy bien en la elección pasada no necesariamente va a lucrar bien ahora porque ya está considerado dentro del sistema y ha proliferado que hay 30, 20, 25 candidatos a presidentes distintos en Chile cuando antes no pasaba por adentro del partido y fuera de los partidos Uruguay no está en ese proceso los partidos siguen siendo muy importantes y eso me parece que se ratifica en esta encuesta también con los jóvenes los jóvenes pueden no querer la militancia partidaria pero tienen muy claro su identificación equivocada o no o con elementos o no pero tienen una identificación ideológica a priori que puede ir modificándose con el tiempo porque parecería que hay una especie de ciclo vital como decías tú pero que es positivo por lo tanto son esperables hay otras cosas que son obvias yo ahora les acabo de preguntar les cuento una anécdota Luis yo en el año 2010 cerré el Facebook por un problema de que en el 2009 llegué a los 5.000 de estos 5.000 máximo y después se pasaban y se juntaron 5.000 solicitudes de ingresos cuando estaban en el pro secretario y empezó a enojarse la gente porque no le daban ingresos ¿quién te crees que sos? que agrandado con su obrío no voy a decir la mala palabra pero todo el tiempo hasta que al final pedí que la informática me, una persona informática yo no sabía cómo cerrar es bastante difícil cerrar el Facebook le puedo asegurar y lo cerré porque era y ahora Luis me dijo no yo tengo 3 o 4 lo cual yo no me se me ocurrió es mucho más inteligente que yo abrió 4 Facebook distintos con el mismo nombre y solucionó el problema en un fanpage exactamente yo fan no me gusta la palabra fan para política me gusta otra cosa fan divertido exactamente pero pero lo lo importante es que la inmediata si algo tiene yo si tengo Twitter que por razones del lugar que ocupo lo uso muy poco obviamente porque la responsabilidad del lugar que uno ocupa y lo que significa hace que cualquier cosa que uno tenga que decir tenga que decirlo con la responsabilidad que implica que no es la misma y estoy diciendo con todo respeto porque lo digo por los propios legisladores nuestros que quien es legislador que tiene una cantidad de libertades mayores no solamente por observar la constitución sino que políticamente es un ámbito justamente para el debate para discutir los grandes temas nacionales para opinar en ese sentido creo que Twitter esto demuestra algo que ya sabíamos tiene mucho menos inserción y lo único que cambió en mi opinión es la relación entre nosotros y los periodistas entre los políticos y los periodistas básicamente básicamente y después Facebook las redes sociales yo no sé hay mucha lógica que si no están no existís y que las campañas van a tener mucho que ver con eso puede ser acá se ratifica la televisión sigue siendo el elemento central en mucha parte del mundo y en Uruguay clave y lo puedo decir por experiencia propia el informativo a las 7 o las 8 de la noche sigue siendo el elemento que la gran mayoría de la sociedad uruguaya forma muchos temas en su opinión a favor o en contra con respecto a la militancia y a que siempre fuimos poco como les dije la construcción de legitimidad yo tengo otro tema que me parece y para no aburrirlos transmitir una visión distinta yo siempre fui bastante antijoven desde muy jovencito desde que tenía 16 y 17 años nunca quise militar en la juventud política de hecho nunca milité en la juventud política milité en la universidad de la república estaba vinculado políticamente a un sector pero siempre milité directamente en la organización política del partido siempre pensé lo que dijo Luis que armar la juventud debe ser un invento para que los jóvenes no incidieran en la realidad política partidaria real ¿no? para los temas de jóvenes ¿cuáles son los temas de jóvenes? ¿la vivienda? sí hay temas de vivienda desde una perspectiva generacional hay temas de salud sexual y reproductiva desde una perspectiva generacional hay muchos temas que tienen cegos generacionales porque claramente son necesidades que tienen cegos generacionales pero son un problema de toda la sociedad no es un tema de los jóvenes el gran error es el tema de los jóvenes como la participación de los jóvenes la participación política de los jóvenes uruguayos los jóvenes uruguayos como dijeron muy bien esto lo dice muy bien acá es una cantidad de cosas al mismo tiempo demasiadas cosas ahora también es verdad y esto parece contradictorio que con el tiempo si me he dado cuenta de que uno está más cercano a su generación muchas veces que a sus propios compañeros políticos en algunas discusiones y eso que nos quiero reconocer esto no es lo que pensaba hace 15 o 20 años atrás y hoy mi trayecto político en sus últimos 15 años o 20 años me ha hecho aprender que no hay temas hay visiones hay temas donde uno tiene comparte a pesar de la diferencia porque por algo estamos partidos distintos y tenemos visiones ideológicas en algunos temas distintos en otros percepciones valóricas diferentes pero hay temas donde nos atraviesa una mirada común mucho mayor y un lenguaje que nos permite entender más rápidamente que con propios compañeros del partido que ahí sí más allá de que podemos compartir la misma concepción de sociedad o la misma búsqueda de los objetivos que tenemos como partido tenemos ahí un quiebre generacional que objetivamente existe y que objetivamente hace que haya temas que son mucho más posibles avanzarlo cuando hay una visión y un corte generacional por lo tanto yo creo que eso también es un aprendizaje por último lo de los antijóvenes quiero explicar porque yo fui antijóven yo siempre fui antijóven porque siempre pensé que era una trampa para quienes había que hacer política yo comparto con Fernando yo no creo y en esto estoy hablando delante de una persona que es y no es de merecerlo porque Luis es Luis Lacalle de Pou ni el hijo de ni la dinastía de ni nada pero en política en Uruguay en todas partes pero en Uruguay hay mucha gente que cree que hay herencias no por ser hijo de digo herencia de alguien que sucede a otro en política yo no creo en las herencias en política quiero dejarlo claro lo he dicho siempre desde muy jovencito nunca creí creo que es una gran mentira esperá, esperá que te va a tocar esperá, esperá sentado el resto de tu vida no, no tranquilo muchachos esto es como porque acá hay una concepción de cursos honorum en algunos sectores como los romanos arrancá arrancá abajo cumplí todos los pasos tenés que ser edil diputado senador ministro esto y después podés llegar a hacer otras cosas y eso en parte es verdad hay que tener un trayecto y una experiencia que eso suma mucho pero la política es otra cosa hay que patear las puertas sí, hay momentos uno va aprendiendo que hay momentos hay fuerzas hay correlación de fuerzas y hay realidades con mucho respeto por los que están porque la edad no implica tampoco no tener respeto mucho respeto los que han dado mucho por el país en primer lugar porque eso que decía Fernando y decía Luis la percepción de que en la política nosotros venimos a ganar plata o algo yo digo la verdad la gran mayoría es bastante más ingrato de lo que la gente cree en realidad hay que tener realmente tener muchas ganas y estar muy convencido y tener una fuerza de poder hacer las cosas y mucha pasión en esto porque objetivamente tiene muchos momentos de sinsabores hay momentos por supuesto de mucha satisfacción pero hay que tener el cuero muy duro para esta tarea el cuero muy muy duro para esta tarea y a mí me parece que como último decirles si hay que patear las puertas es verdad no hay que pedir permiso hay que saber escuchar lo cual es muy difícil a veces los veteranos y muchas veces por su propia condición de experiencia pueden tener muchas razones muchos planteos pero en esto ni la política se hace con la cédula de identidad ser joven no significa más que eso que una edad y una visión generacional pero no significa ni tener más ni menos capacidad que nadie y aparte todos algún día vamos a dejar de ser jóvenes algunos ya dejamos de ser jóvenes y me parece que lo más importante y termino es que en política en este país todavía y eso es una realidad que los más jóvenes son los que creen en realidad todos quieren jóvenes y les gustaría tener jóvenes pero cuando llega el momento es como cuando vas a un médico y es muy jovencito veterano en realidad si no peinas canas tenés algún problema porque hay que en este país si no peinas canas parece que tus opiniones no valen tanto como la de otros y eso es una cosa que está cambiando de a poco pero está cambiando gracias a una generación que está tomando su lugar y yo creo que es muy sano que tipo de casi 40 vos tenés 39 28 29 tiene unos meses menos que yo 30 vos sos más chico si pero con el pelo ya empardado empardado no yo no tengo muchas tampoco me miente acá atrás pero yo creo que la generación de los 40 años en Uruguay es una generación que tiene se ve lo veo horizontalmente en todos los partidos que tiene muy claro que hay que asumir la responsabilidad del momento histórico que se vive todos cada uno en su lugar yo creo que eso va a ser un debate interesante que se va a dar con tiempos distintos pero que se va a dar en todos los partidos y es un tema en los próximos 4 o 5 años en Uruguay va a haber un quiebre mucho mayor de lo que hubo en los últimos 30 años porque creo que eso hay una generación y no quiero lamentablemente taparlo acá pero hay una generación de la salida de la dictadura que hizo el ritual de esperar en todos los partidos políticos hizo el ritual de esperar en la izquierda más que en ningún lado otro lado no estoy hablando de Partido 1 del Partido Nacional hizo el ritual de esperar y yo creo que en esto no hay que esperar hay que actuar por lo tanto creo que la mayor enseñanza que nos dejó nuestra propia experiencia que para mal o para bien después mucha gente se enoja y dice mirá que rápido que llegaron estos mirá que rápido que diputado mirá que rápido que está el prosecretario porque después viene la envidia en Uruguay y es terrible no hay que esperar hay que saber hacerlo en un momento justo gracias muchas gracias a los comentaristas habilitamos un breve espacio para alguna pregunta si la tenemos en la sala hola que tal mi pregunta es para el prosecretario Canepa que opina sobre la elección de jóvenes del Partido Nacional del Partido Colorado y la posibilidad de realizarla en el Frente Amplio porque no no la han realizado mira a mi me parece excelente noticia para todos que el Partido Nacional del Partido Colorado tenga elecciones de jóvenes con muy buena participación y que demuestren la vida partidaria a través de la elección yo soy lo que creo que la política para nosotros en la izquierda uruguaya por lo menos para mí la política es mucho más que los actos electorales y nosotros tenemos una tradición no es una tradición un mecanismo de resoluciones muchas veces con elecciones internas tenemos elecciones internas más tuvimos hace muy poco elecciones internas de sectores pero también tenemos una lógica por nuestra propia historia de partidos hay muchos partidos en la izquierda uruguaya tienen su propio congreso su propia lógica de decisión que son yo creo que tan democráticas por la forma de elección que tienen los congresos en ese tema como una elección abierta yo no tendría problema de una elección abierta de jóvenes yo lo que te digo es que volveríamos en mi opinión personal que haríamos el mismo problema de diferenciar las internas de los partidos con las internas de los jóvenes y encapsularíamos a los jóvenes en una lógica diferente ahora si lo que hay que hacer es mostrar músculo electoral de que el frente puede ser que haga una elección para mostrar que tiene capacidad de hacerlo capaz que hay que hacerlo y te pondría porque el movimiento sin medio electoral es muy bueno pero yo creo que son debates distintos yo respeto mucho lo que hace el partido colombiano del partido nacional pero son culturas políticas no hablo de la política acá hablo de políticas electorales son culturas políticas electorales diferentes válidas muy respetables todas yo las respeto enormemente las del partido colombiano del partido nacional pero son muy diferentes a las culturas políticas que tenemos nosotros en el frente Sí, yo un pequeño comentario y una pregunta más a los autores probablemente que a los comentaristas me llamó la atención que se hiciera una comparación con América Latina usando promedios seguramente si se tomaran casos nacionales se podrían mostrar mucho más claramente diferencias notorias que existen en estas cosas entre países y por ese lado creo que podría haberse llegado a conclusiones distintas mi impresión es que tanto el libro como los comentarios dejan una sensación de cierta autocomplacencia con que el sistema funciona y está todo bien y qué sé yo y eso puede que sea así no lo discuto pero me da la impresión de que habría que fundamentarlo mejor porque si efectivamente es así sería un buen ejemplo para América Latina en muchas cosas hoy en día en América Latina están pasando de todo quizás lo más notorio es lo de los estudiantes chilenos sin duda es lo que refleja por lo que leí también en diagonal los comentarios de los propios dirigentes juveniles entrevistados pero qué sé yo por mencionar el caso del Yo Soy 132 en México por ejemplo que tuvo una incidencia centralísima en la reciente elección en México es otro ejemplo muy categórico en Colombia están pasando cosas en varios otros países ni que hablar de los movimientos indignados en otros contextos fuera de América Latina en Brasil están pasando cosas muy importantes mi impresión es que sería mucho más productivo comparar casos nacionales para poder decir hasta dónde estas cosas funcionan efectivamente en nuestro caso por qué y bueno mirarlo con un poco más de detalle en ese sentido gracias bueno sí estoy en general básicamente estamos de acuerdo con el comentario probablemente sería otro libro que nos queda pendiente comparar con cada uno de los países el ejercicio comparado con América Latina como promedio tiene sus problemas primero la pérdida de heterogeneidad sin duda que es similar a la de utilizar la categoría jóvenes como una categoría en sí misma que incluye un montón de heterogeneidad también hacia adentro está pasando en América Latina cosas efectivamente muy distintas pero en varios países cosas muy fuertes el sistema político chileno tiene un montón de problemas pero fundamentalmente un problema fuerte con los jóvenes el caso mexicano es bastante confuso hay muchas interpretaciones sobre el movimiento 132 más bien creo que la interpretación más dominante o más reciente lo tiende a ver con una cosa muy minoritaria y de poco efecto sostenido a pesar de que fue de bastante impacto en la dinámica de la elección tuvimos la oportunidad de presentar una parte de esta investigación justamente el capítulo comparado en Brasil en un evento de la Fundación Conradenauer y estuvimos intercambiando estuve intercambiando con dirigentes de la juventud de distintos partidos políticos brasileños que nos cuentan que muchas de las cosas que efectivamente el libro identifica como principales características del involucramiento o desinvolucramiento político de los jóvenes también se dan en Brasil y es un problema que no tienen resuelto y aprovecho la mención del caso brasileño para mencionar simplemente una complejidad más sobre el promedio latinoamericano en realidad lo que está presentado acá es el promedio de los países de América Latina si hacemos el promedio ponderado al tamaño de la población tenemos que hablar básicamente de Brasil y el resto importaría mucho menos entonces son ejercicios que obviamente tienen sus problemas pero nos pareció importante en el marco de un libro que tiene su foco sobre Uruguay por lo menos poner una referencia comparada alcanzable y equilibrada digamos al tamaño de la investigación pero obviamente este es un proceso de investigación en curso y bueno son obviamente líneas interesantes también la idea es que investigadores veo por aquí muchas caras de mucha gente que ha trabajado estos temas la idea también es que investigadores puedan tomar la aposta en estos temas y involucrarse en desafíos más ambiciosos solo agregar Ernesto una cosa más si yo creo que evidentemente el análisis país por país significaba una investigación en sí mucho más amplia también por ejemplo hay una cosa que me parece que está buena destacar a partir del análisis nosotros hicimos un análisis intra grupo juvenil para el caso uruguayo que yo creo que eso es una cosa me parece es un aporte porque significa desmitificar la categoría joven y demostrar que hay muchas juventudes como decía Fernando en el comentario y al mismo tiempo ojo con sacar conclusiones apresuradas porque cuando uno analiza a la juventud por dentro por nivel socioeconómico educación etcétera no lo hicimos con el resto de los grupos de edad pero muy probablemente esas diferencias se reiteren en los otros grupos de edad con lo cual la afirmación que la investigación sostiene al final que es que al final no hay tantas diferencias entre las convicciones políticas democráticas de los jóvenes y el resto y entre los compromisos de activismo político de los jóvenes y del resto porque si ustedes se fijan los jóvenes activos en el Uruguay en porcentaje son porcentualmente muy parecidos a los adultos y a los viejos activos o sea que la actividad política el compromiso de militancia política no es que los jóvenes sean menos involucrados son menos interesados pero no son menos involucrados en política y yo tengo la impresión no hicimos el análisis pero si cruzáramos las variables educación nivel socioeconómico por el resto de las actitudes políticas probablemente tendríamos las mismas diferencias entre adultos y viejos que las que se observan en jóvenes por nivel socioeconómico y educación bien vamos a la última hola es solo una consulta para los autores en realidad lo que yo no terminé de entender o sea el libro bueno lo miré ahora entonces no no pude analizarlo mucho quizás está allí pero se trabaja la participación política de los jóvenes como político partidario o como política en general el análisis es en el doble sentido es en el sentido de la participación en un sentido amplio que implica conductas encuadradas organizacionalmente y conductas no encuadradas organizacionalmente por lo tanto es la participación política que tiene como uno de sus capítulos la participación político partidaria pero no es la única ni mucho menos se analiza no está bien elegimos la mirada desde los políticos porque el tema es la participación política pero la idea es la participación política en sentido amplio antes de irme quiero contar en un ámbito académico como este una es una negra una historia sobre la cocina porque como los tres estábamos de acuerdo yo dos básicamente está de acuerdo que los jóvenes nos quejábamos siempre nos cocina la cocina política hay cosas que son inarreglables y como este es un ámbito académico lo cuento como todos ustedes saben en la democracia clásica griega que para muchos desde el siglo XIX ha sido el paradigma de la hisonomía de la igualdad en la democracia por más que todos sabemos que ni los esclavos ni los metecos que eran los comerciantes ni las mujeres participaban pero entre los ciudadanos después vemos la categoría de ciudadanos supuestamente todos en el ágora en esa colina participaban 5.000 ciudadanos griegos y tomaban sus decisiones todos en conjunto libremente y así se ha escrito todos ustedes saben también que el castigo más grande de los griegos por el pecado de exceso del ibris no era la muerte era el estierro el ostracismo ellos consideraban que todo lo que no era griego era bárbaro la palabra barbaroi es extranjero en griego significa todo lo que no es nuestro es bárbaro por lo tanto el peor castigo estar fuera del mundo griego y era vivir 10 años que en esa época 10 años como decir estás muerto porque el tiempo de vida era mucho menor por lo tanto el ostracismo era la peor de las condenas y el ostracismo viene de una concha marina que se llama ostracón en griego que es una concha marina que hay mucho en las costas de Pireo que era el puerto de Atenas donde podían escribir fácilmente porque tiene una concha marina hoy se encuentran todavía son de una especie de costra negra que tú rayás y queda marcado rápidamente como si fuera un pizarrón donde tú podés escribir con esos ostracones se votaba en la asamblea el ostracismo por eso la palabra ostracismo eran lo que los ostracones había dicho el pueblo votaba quién se tenía que ir hace algunos años hace como 15, 17 años después le puedo dar la publicación un grupo de arqueólogos estudiando no me acuerdo el nombre de la colina se pronuncia Fnix o algo así es un nombre donde se reunía el agrogriego a un kilómetro de allí descubrieron en un lugar que veían que había un lugar de reunión enterrado unos metros hacia abajo más de 2.800 casi 3.000 ostracones con el nombre de una persona que había sido un conocido que tenía el nombre de una persona que había sido justamente condenada al ostracismo luego de estudiados esos ostracones encontraron algo muy particular todos tenían la misma caligrafía habían sido escritos por la misma persona los 2.800 ostracones o sea que eso revirtió todo porque se supo que había organizaciones que estaban las organizaciones dentro de la asamblea y que había gente que decía tomá, tenés que votar esto tomá, tenés que votar esto y que le repartían los ostracón para hacer esto así que las cocinas compañeros vienen de muy lejos y no creo que se nos vaya en el futuro